¿Cómo valoras tu primera temporada en Europa, Eli? ¿Cerraste siendo el mejor jugador del Boa Vista? Sí, gracias a Dios. Al final, en la segunda etapa del torneo, pude levantar mucho mi nivel. Por ahí al comienzo me costó un poco. Cuando llegué me lesioné, luego el COVID me afectó bastante, pero gracias a Dios en la segunda parte del torneo me pude adaptar ya al fútbol portugués y pude levantar mi nivel, que fue donde aporté más al equipo. Sí, el profesionalismo es igual, pero sabemos que en Europa el fútbol siempre va a ser más competitivo, no más. En los equipos, cuando existe el descenso, eso hace que la liga sea más competitiva, porque los de abajo como los de arriba están peleando siempre por algo, entonces eso hace que cada partido sea más reñido, sea más duro y que todos los equipos prácticamente luchen hasta el final de las temporadas. Claro, sin duda, sin duda, que valió la pena. La verdad que ha sido una linda experiencia para mí y me ha hecho crecer mucho como futbolista, que es lo que quería, ¿no? Quería seguir mejorando, ir a una liga donde podemos decir que el nivel fuera más duro, más difícil y eso me sirvió mucho a mí para poder levantar mi nivel, ¿no? Creo que eso es lo más importante al final del día. No como lo imaginaba, porque al inicio lo que tuvo era pelear por el puesto de Europa League, ¿no? Y al final terminamos peleando por no descender y eso al final no me deja nada feliz, porque no era ese el objetivo que llevaba cuando llegué al equipo, pero esto es fútbol. En el fútbol cualquier cosa puede pasar, eso está claro, nada está escrito. Pero sí, creo que por ahí es lo único que me hubiese gustado, que hubiese sido diferente, pero esto es fútbol y vendrán revanchas. Más que todo mis características de juego, ¿no? Soy un jugador rápido y fuerte y eso pues permite, creo que las adaptaciones a cualquier liga sea mucho más fácil, ¿no? Ahí tuve que incorporar algunas, o tratar de cambiar algunas cosas, no solo tratar de ir al mano a mano en velocidad, sino que saber asociarme, porque en Portugal a medida los equipos siempre forman bloques, ¿no? Porque es mucho más difícil poder penetrarlo, ¿no? Entonces, por ahí me tocó mucho jugar de 9, ¿eh? Entonces, también mejoré mucho en eso. Ahora creo que soy un jugador más completo, porque así como puedo jugar de 9, puedo jugar por la banda, ¿no? Puedo hacer goles, pero claro, me gusta mucho asistir, porque yo juego rápido, que siempre va por banda o ganas líneas de fondo y puedo dejar solo a mi compañero frente al marco, y eso es algo que me gusta hacerlo mucho, ¿no? No, él siempre hablaba conmigo, ¿no? Él entrenó a Falcao cuando estuve en el puerto y él siempre hablaba conmigo de las cosas que le decía a Falcao, ¿no? Y fueron muy importantes para mí y él me dio mucha más libertad de juego cuando llegó al equipo y eso al final me terminó ayudando mucho dentro del campo. No, es algo lindo, ¿no? En mi primera temporada en Europa que hay interés de muchos clubes importantes, para mí es algo lindo y que me da la pauta que lo estoy haciendo bien. El primer año, la temporada y que esto pase, pues, es algo que me viene orgullo y me da las ganas para seguir trabajando y seguir mejorando día a día. No, por ahora, por ahora, sí han habido intereses de varios equipos, pero estoy tranquilo, estoy aquí con la selección ahora, tengo que enfocarme en los partidos que vienen, que sabemos que no van a ser nada fácil y, pues, en su momento, si llega una oportunidad, pues, habrá que estudiarla y tratar de tomar la mejor decisión, ¿no? Si no, pues, tengo un contrato con Boa Vista, me han tratado muy bien y, pues, no tendría problema si me toca quedarme en Boa Vista, pues, seguiré trabajando y mejorando, ¿no? Mi sueño es tratar de llegar a equipos top, llegar a la Liga Inglesa, como siempre he dicho, pero, claro, como te digo, estoy muy feliz con el Boa Vista, me han tratado muy bien y, pues, también hay que respetar eso, menos que ellos me dieron la oportunidad de llegar a Europa y siempre voy a estar agradecido con ellos, pase lo que pase.